¿Estás planeando tu fiesta y no sabes por dónde empezar? Con Wondernix, planificar tu evento es más fácil de lo que crees. Descubre la nueva forma de organizar momentos inolvidables sin moverte de casa. Wondernix es la nueva plataforma digital que te permite preparar todo tu evento de manera simple, porque aquí encontrarás todo lo que necesitas para ese día soñado. No importa el festejo que estés imaginando, cumpleaños, baby showers, despedidas, reuniones empresariales, ceremonias o bodas. Con Wondernix puedes encontrar de manera simple miles de proveedores para tu evento, paquetes todo incluido y los mejores precios. ¿Cómo? Ingresa a Wondernix.com, indica el día de celebración, número de invitados y tipo de fiesta, filtra por tipo de servicio o paquete según tu presupuesto, selecciona tu método de pago y listo. Ingresa ya a Wondernix.com y comienza a disfrutar desde ahora ese momento maravilloso. Wondernix, tu evento más fácil.